5 cosas que puedes hacer en el Día de la Astronomía, acá en el MIM. 5. ¿Sabes cuánto mide el radio de curvatura de nuestro planeta? No necesitas una huencha de medir gigante, sino solo fijarte en la sombra. Así que no olvides en tu casa tu sombra y podrás sumarte a una iniciativa colaborativa a nivel nacional en que se busca medir desde Chile el radio de la Tierra. 4. Si no has venido a tú en el Universo, acá te doy un dato. Es como entrar al Universo, pero solo que sin flotar infinitamente por el espacio. Porque claro, acá tenemos gravedad. Realizar un viaje por el cosmos visitando este edificio dedicado a la astronomía es una actividad gratuita. Además tendremos realidad virtual y observaciones solares al atardecer. Suena romántico, ¿no? 3. Quien viste y habla va a dar una charla en la Municipalidad de Puente Alto. En la Corporación de Cultura y Centro Cultural de Puente Alto daremos una charla, pero no la típica charla donde puedes llevar una almohada. Sino que será interactiva y con datos que dejarán tu mente como una verdadera explosión de supernova. 2. Si tienes entre 2 y 6 años, esta información es para ustedes. Tendremos Yo Exploro el Universo con juegos de tableros gigantes, cuentacuentos y lanzamiento de libros sobre eclipses. 1. Si eres fanático de los programas de cocina, acá vas a poder poner a prueba tus dotes, pero no necesariamente cocinando. ¿Por qué? Porque cocinaremos cometas. Presencia un show científico y pon manos a la ciencia con los ingredientes que te entregaremos para cocinar justamente cometas. ¿Suena raro? Lo es, pero es posible. Pero no necesariamente cocinando. Ah, y por cierto, no puedes olvidar tu sombra. Ah, pero espera, acá un bonus. Te invitamos a ser parte de una batalla mental, una lucha de pensamientos, un duelo entre dos monstruos, en el buen sentido de la palabra. José Maza versus Javier Santo Alaya, pero que también podrás ver por redes sociales.